¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo saben que hoy estoy, ella es Noe y estamos en un nuevo video para el canal. ¡Venga! Bueno chicos, hoy, obviamente estoy contento porque por fin me puedo hacer de mi camisa de la selección, que la verdad se me ve genial, ¿qué opinas? Yo digo que sí, ¿no? Sí, 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 se me ve bien, ¿no? Se me ve bien, tengo la panza como el 10 del Diego en este momento, pero bien, creo que se me ve bien. No, obviamente también pues la de Miami, claramente la de Miami la tenía que traer ahí, Miami, que también es un camisón. Y pues nada, me salió una recomendación de un video, ella me salió a mí, ni Noemí lo ha visto, que se llama Alta en el Cielo, dice. No sé de qué hablas, es un comercial de Adidas, obviamente, patrocinador oficial, no de este lado. Ah, ¿qué tal? Ah, no, está de este lado. Y así que vamos a reaccionar este video chicos, espero que les guste, obviamente desde la selección argentina, supongo que un poco de lo que sucedió para el mundial. Real, nunca vamos a cansar de ver cosas del mundial, obviamente, ¿no? Yo creo que hasta que hice, aunque salió otro campeón en el siguiente año, seguiremos disfrutando esos momentos. Así que vamos a ver este videíto, disfrutarlo y nada chicos, pues venga. Y recordarles que a los que se hagan miembros, van a salir al final del video, en todos los videos a partir de ahora. O sea, cada que te hagan miembro vas a estar al final, y ahí los voy a poner, hay diferentes tipos de membresía, obviamente unos más especiales que otros, pero todos van a salir ahí. Así que, si quieren volverse miembros y apoyar también, es muy importante, venga. Bueno chicos, en cualquier video sí que vamos a comenzar hasta el siglo de Adidas, original, no a dudas. Espérate, te vende un 7-0 ahí en el comienzo del video, ¿de quién rayos es? ¿De qué cosa? Un 7-0, ¿a quién le estaban ganando 7-0? A Colombia, creo. No, no, ¿no es Uruguay? Es redondito, puede ser Paraguay, Colombia. No sé, si alguien recuerda ese partido, porque no distingo el logo, me lo dejan aquí en los comentarios abajo. Pero no es... Pero es 7-0, Argentina. Ahí va, ahí va. Argentina 3, Francia 2. Bueno, la neta, la neta nunca ha visto tan solo el obelisco como este día, la verdad. La neta, siempre que paso, pues hay alguien de gente, siempre hay gente. Pues está cortado por los piquetes. Pero la verdad, la verdad, creo que es la primera vez que veo una imagen literalmente así, supongo que porque estaban metidos todos en su casa. Sí. Viendo el partido, algunos en el baño en posición fetal, pero la neta que... O sea, ¿y sabes qué es lo peor? Que colectiveros tenían que seguir trabajando. Sí. Sin subir a nadie, o sea, pues literalmente quién iba a subir, todos estaban en su casa. Bueno, a uno que otro que no... Bueno, a uno que otro que iba saliendo del trabajo, porque me imagino que... Oh, suspendieron el trabajo todos. No, depende. Yo tenía... Depende del patrón de edad. Cuando trabajaba antes, tenía entendido que trabajaron igual hasta el día de la final de todo. Ay, qué pesado. Porque no son argentinos. No voy a decir la empresa, pero son venezolanos. Nada, nada, qué bueno. No ha pegado en Argentina. Ay. Continuamos. Si Montiel convierte, mis amigos, somos los tipos más felices del mundo. Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíneos, en el barrio, en la calle, en la vereda. Dios mío. Señoras y señores, va Gonzalo Montiel. Allá va Gonzalo para pegarle. Todo un pueblo se abraza en la mitad de la cancha con los jugadores. Ahí va Montiel. Ahí va Montiel. Va Montiel. Le pegó. Qué buen momento ese. Qué buen momento. Mira campeón del mundo. Maestro Dios. Se lo merecía y ahí los tiene. Si siempre te levantaste. Un poquito te tenía que volver. La Copa del Mundo es de Argentina. Ahí está. Tengo que hacerlo porque nos queda igualita, ¿no? Nos queda igualita. Incluso creo que tenemos los mismos abdominales. Y Messi. Nos queda igual de osgadita, así de floja. Gemelos separados al nacer. Claro. Estamos igualitos. Uno nació en México y el otro acá. Sí, sí, sí. Por tu tiempo, por tu ejemplo y por la Copa. Así que eso. Gracias. ¿Le dieron una Copa a cada uno? Le recuerdo. ¿Le jugué en la burda? Sí, 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 sí. La selección era un orgullo muy grande, era algo que lo hacía con mucha gana. Si bien hubo momentos donde la pasé muy mal e incluso llegué a jugar más en la selección y tuve muchas dudas. Esto lo hablamos nosotros. De la importancia de que sin importar lo mal que te haya ido, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, la cantidad de veces que le fue mal. O sea, igual él se dio de bajar un momento. Claro. Después la pensó. Me tocó a mí escuchar incluso cuando dijo en su momento, ya no voy más. Esto no es para mí, hijo. Y llorando lo decía, porque yo me tocó ver esa escena. No se me da. Esto no es para mí. Decía frases así. O sea, ¿a quién habrá hecho eso en la vida? O sea, respeto algo. Y desde todo, estudios, trabajos, proyectos, cualquier cosa. Y yo creo que algo importante, y creo que Messi lo refleja en ese momento, es eso, chicos. A veces no hay que rendirnos. Ella sabe de mí, platico con un poco de lo de YouTube con ella. Y a veces sabe que me frustro también un poco porque a lo mejor yo quisiera crecer un poco más o todo eso. Pero al final también me pongo a pensar que a veces tengo más que otros. O sea, hay personas que quisieran tener lo que yo tengo o la comunidad que yo tengo y no pueden. O sea, yo sigo aquí luchando y tratando de estar cortés porque al final lo disfruto. Lo disfruto bastante. Los que saben la historia de cómo ha pasado todo esto hasta llegar aquí. Sí. No ha sido sencillo tampoco para mí, pero aquí estoy disfrutándolo. Y pues, he dicho, Messi es un gran ejemplo de que creo que en todos los proyectos no deben de rendirse. Sí. O sea, si te puedes caer. De las lágrimas. Puedes llorar. Sí. Puedes patalear, renegar del todo, pero te vuelves a limpiar las lágrimas y pum, dale otra vez. Y pum, dale otra vez. Porque si Messi se hubiera, como dicen, si se hubiera rendido y dice ya no voy más. No sabíamos si la generación iba a ser campeona sin él. Pero imagínate que hubiera sido campeona y ya no estando él se hubiera arrepentido bastante decir. ¿Por qué dejé en ese momento? Si yo hubiera, hubieras aplicado, si yo hubiera estado ahí. Que es la peor palabra, él hubiera. Así que así no se rindan. Y pues Messi, un tremendo craque. Sí, es otro ejemplo de... Esa es motivación. Sí. Esa es motivación. Sí, sí, sí. Y la neta, muchos vemos como el del mejor jugador del mundo, pero yo cuando sé su historia, que ya la conozco, digo, ha sido de batallar toda su vida. La conoces y la vivís acompañada. Claro, o sea, y ha sido de batallar, de que no lo quedó en equipo, que tuvieron que pagarle los... De la gente que dijo un montón de cosas horribles, de la camiseta, un montón de cosas que voy a decir. Sin sentido para acabarlo, o sea, sin sentido. Así que nada, sí, que él lo cubre. Le mostró, demostró que nada. Sí, sí, sí. Deschazó la boca a todos. Que son los más ricos. Me pone feliz haberme arrepentido de lo que dije, de haber vuelto a la selección y haber conseguido todo esto, ¿no? Pero creo que lo escuché varias veces, ¿no? El no haberme rendido nunca después de tantos golpes que había tenido, que es más importante que todo el resto, ¿no? La confianza que había dentro del grupo, el que jugaba, el que entraba, el que salía, siempre con buena cara. Muchas veces es difícil en un grupo de fútbol encontrar eso. Y creo que todos entendieron cuál era el mensaje que le dio. Un grupo lindo. Parte de lo que él nos transmite a nosotros y todos lo hicieron a la perfección. Cómo recibe a todos los jugadores y la confianza que le da y cómo los ayuda a poder sentirse cómodos dentro de este lugar y dentro del equipo. Así que creo que como líder y como capitán es una virtud muy grande que él tiene. Y después cómo trata a la gente afuera del campo de juego, la gente que trabaja en el club, en la selección o utilero, lo que sea. Lo trata de igual que respeta con nosotros y eso para mí vale mucho. Desde el lado humano, un ejemplo de vida, de sacrificio, de esfuerzo para todas las personas del mundo. Julio, parece que todavía siguen la pubertad, ¿no? Como que no han salido de la pubertad. Es joven, es joven. Sí, ¿no? Es el ejemplo más importante, ¿no? Y que le puede dar a los más chicos que hay que luchar por los sueños. Parece calcomanía a los tres chiquillos, ¿no? Es el ejemplo más importante. ¿Están iguales los tres, mira? Sí. El chiquitito por ahí se parece un poquito más diferente. Pero tiene la misma cara a los tres, me refiero. Ah, sí. No hay que le puede dar a los más chicos que hay que luchar por los sueños porque hasta el más grande de todos le tocó caerse. Remar en dulce de leche. Nosotros, compartirlo con él, la verdad que es algo muy lindo y algo que nos va a quedar para siempre. Messi, derecho al arco. ¡Oh! ¡Messi ya se ha colocado! ¡Oh! ¡Así va Messi! ¡Así va Messi! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡No! Yo lo estaba viendo eso. ¡Messi! ¡Oh! ¡Listo, listo, listo! ¡Esto se me cayó! ¡Gol! Yo siempre he dicho, yo digo, si va a tirar Messi, ya debes de ir caminando antes de que le pegue. O sea, ya debes de ir dando tres pasitos porque si no, no vas a llegar. Ya debes de dar tres de ventaja. En los finales, para dar las benditas vueltas olímpicas, ¿cómo volvió a esperar seis, siete tiros libres para al fin hacerlo? Homelageó tanto tiempo él al fútbol, que el fútbol ahora me daje a él. Tienes Panamá, ¿no? Sí, me parece que sí. La gente durante el Mundial y durante todo el proceso que hubo, se sintió muy identificada con este plantel. Porque en un momento muy particular que nos tocó vivir en el Mundial, ellos se hicieron muy presentes. Nos demostraron que estaban con nosotros, que al final nosotros fue un momento que los necesitábamos. Desde que está el ciclo de Scaloni, que estamos conectados con la gente porque nos ven lo que transmitimos dentro de la cancha. Siempre que tiene que haber un partido de fútbol, así de escenas de fútbol de Argentina, tiene que salir México y así, metiéndole un gol o burlándose a uno. Pero siempre, siempre. Con la gente porque nos ven lo que transmitimos dentro de la cancha. Es el argentino, esa gana de comerse al mundo. Siempre con hambre, agresividad, barrio, potrero. Mira. Buen fútbol. Creo que todas las selecciones... ¡Ay! Ahí se comió un cañeto del de María. ...un estilo de juego muy agarrido, con mucha pasión. Nosotros somos hinchas que tenemos la posibilidad de defender a la selección argentina dentro del campo, así como la gente. Eso es lo que dijo, estuvo bueno. Buenísima frase, ¿eh? Estuvo buena, ¿eh? Nosotros somos hinchas pudiendo defender la camiseta de la selección. Claro, y jugando. Hinchas como que... Como que la siente porque se mete con el público. Así tiene que ser, ¿eh? Se la deberían de tatuar esa, ¿no? Así tiene que ser. La neta, porque ¿cuántos de los que estamos afuera, que son argentinos, quisieran poder jugar, defender la playera en el campo? Y ellos tienen la oportunidad, porque en su momento fueron aficionados. En su momento fueron... Hay videos donde está el Divo con su hermano en la cancha yendo a un partido de Argentina. O con los mismos chicos que tienen 21, 22 años, que hace 5 años estaban viendo otro mundial y eran chiquititos. No te digo, qué privilegio. Lo dijo muy bien, creo que es una frase épica. Posibilidad de defender a la selección argentina dentro del campo, así como la gente lo hace afuera. Entonces, bueno, cada uno de su lado creo que tiene que dejar todo y nosotros lo hacemos. Entre la gente y nosotros, digamos, tiramos siempre para adelante. Y se vio en el mundial y eso nos ayudó a lograr la Copa del Mundo y hoy en día por disfrutarla todos juntos. Ah, qué grande. Alejandro, un resiliente. Se ve incómoda. ¿Qué más digo? Nosotros con el fútbol y con los resultados hicimos que salgan un poquito de toda esa locura que nos toca vivir día a día. Poder llevar eso a las casas, aunque sea por un ratito, fue algo estupendo. Y creo que se vio en el final la manera que la gente salió a la calle y la locura que había, la felicidad que había y cómo fue todo. No quería quedarme con la sensación de que habían pasado oportunidades y yo no la había aprovechado, no había estado ahí para intentarlo. Había conseguido todo con el club a nivel individual y me faltaba con la selección y sabía que ganar algo con la selección iba a ser especial por cómo vivimos el fútbol nosotros argentinos. Y bueno, ahora casi al final de mi carrera terminar de esta manera, siendo campeón de todo, es algo que estoy disfrutando muchísimo. ¡Ahí va a llorar! ¡Ahí va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Le pegó! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Qué buena! ¡36 años! ¡Ya es una realidad! ¡36 años! ¡Ya es una realidad! ¡36 años para ver a ser campeón! Amigos, se oye poco, ¿eh? Creo que 6.7 por ahí, más o menos, ¿no? A todo el pueblo argentino, darle las gracias por estar en las buenas y en las malas. Esta copa es totalmente para ellos, que la disfruten, que la disfruten porque se lo merecen. Que este amor por la camiseta que tenemos todos los argentinos no se termine nunca. De eso se trata, ¿no? De que todos nos sintamos campeones del mundo. Así que, muchas gracias y vamos por todo todavía, que queda mucho también. Es cierto, es cierto. Sí, hecha. No, porque eres campeón una vez y ya la dejas hasta ahí. No, no, no. Esto sigue, esto sigue. Mucha carne nueva. Aprendí que no solo se trata de ganar y que el camino recorrido durante todo este tiempo también te deja muchas enseñanzas de vida y creo que el querer lograrlo, el querer intentarlo, sobre todo, después se puede dar o no, pero no renunciar nunca a los sueños. Exacto. Ese es el punto de todo. Tiene el tránsito como las tres trichitas. Ah. Toda la intención era así. Ah. Ya se supone que fueron campeones, ¿no? Sí. Es como la celebración, ¿no? Sí, la celebración que se fue. Nada, es imposible. Qué bonito. Y bueno, chicos, donde ahí quedó este video, la verdad, si es muy emotivo recordar todos esos momentos, eh, que, para, aunque ya pasó tiempo, eh, se sienten muy frescos en la persona. Yo lo siento muy fresco todavía. Y más que nada porque, como te digo, tuve la oportunidad de revivir cada uno de los partidos por mi acuerdo de todo momento, cosa que nadie me van a olvidar. Yo siento que voy a estar viejito y voy a platicar de cuando Argentina fue campeón, cuando ya no, a lo mejor para aquel tiempo ya ni sea YouTube o ni chista YouTube, a lo mejor, qué sé yo. O a lo mejor ya nomás quede con una página de esas abandonadas y te puedas meter a ver aquellos recuerdos de intentos. Cuando dices, cuando yo era youtuber le muestras a tus nietos y van a ver un poco de eso y va a ser toda una tremenda, tremenda joya. Y nada, chicos, recuerden que pueden serse miembros del canal, chicos, apoyar bastante. Ahí van a salir al final los saludos para todos los que son miembros. La verdad que es muy importante también ese, ese, ese gran apoyo. Y nada, chicos. Suscríbete al canal, regálame un like, déjame un comentario, activa la campanita, sígueme en Instagram, links en la parte de abajo y nos vemos en el próximo video. Y recuerden las palabras mágicas. Chau, chau. Los quiero un montonazo. Adiós. 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 ¡Gracias!